Seguimos en esta edición de Tiempo de Deportes. Bien, lo prometido entonces. ¿Qué pasó? ¿Golpea las cosas? ¿Está nervioso? Muy nervioso. Ya está el doctor Eduardo Rodríguez y está José Manuel Vázquez. Pistola Vázquez, ¿no? Por ahí uno le dice José Manuel Vázquez, no sé si la gente lo reconoce. En realidad el mote o el calificativo de pistola lo identifica mucho más a Vázquez. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, contento de poder volver a la ciudad. Me hubiera gustado volver de otra forma, pero no en estos momentos. Pero esto es así y uno sabe que está en esta profesión especialmente para estas cosas. Y en la vida uno tiene que aprender a sufrir también, no pueden ser todas buenas. Y lo importante es que, de esa manera, le va a enseñar a que sufra. Sí, sí, porque la verdad que es otra realidad. No es la realidad de la vez pasada. Es un margen más chico sobre una situación de punto. Y acá hay que tratar de salir adelante lo más rápido posible para estar tranquilo, por lo menos. José, la situación se conoce, ¿no? ¿Cómo está todo? Sí, no, yo sé la situación. Acá hay una cosa que es real. Yo tengo amigos dentro de la ciudad y dentro del fútbol de alumni. Sobre todo estando el zurdo, uno es amigo y nos hablamos y todo. Y sé toda la realidad del club. Y hoy cuando hablé con el Tati, lo primero que le pregunté, lo del tema de los jugadores. Me dijo que sí, que hay una deuda de tantos meses y que están tratando de ver cómo se puede solucionar para sacárselo de encima lo más rápido posible. ¿Y por qué alumni de nuevo? Y bueno, porque la verdad que uno siempre tiene un cariño y tiene un respeto. Yo tengo respeto por mis amigos, tengo respeto por la gente que se brindó conmigo. Y me pareció un momento muy bueno en el sentido de venir al UMNI. Y las ganas de trabajar que uno tiene, ¿no? De venir al UMNI. Por ahí no es el momento para los demás. Por ahí no es el momento para otras opiniones. Pero porque uno quiere agarrar un equipo uno, armarlo uno. Y bueno, ninguna de las dos veces tuve esa posibilidad. Y bueno, ahora encararé con los muchachos que hay más conociéndolo. Hay cuatro o cinco muchachos que uno conoce y los demás a los que son. ¿Son poquitos los que conoce? No, conozco. Hay una base también de chicos que uno tuvo, que fue uno subiendo en un momento. Y después hay muchachos que han estado también conmigo dentro del club, como Reina. Conozco, como se llama, al chico de Lanús. Ahora me dicen que fue el nombre. ¿De Manicero? De Manicero, porque lo tuvimos en inferior de nosotros. Lo tuvimos en tercera división. Y sabíamos lo que era Manicero. Conozco a Sanabria, porque Sanabria lo hemos traído a Argentino Junior. De Rafaela. Conozco, sí, jugadores. Además, después están los del club, que uno conoce. Celis lo conoce. Sí, que aparte, hablando con Miguel, no tan profundo como vamos a hablar ahora, pero hablando con Miguel, yo sé lo que hizo Miguel, que hizo una base de un equipo, un equipo que se hizo duro, que logró jugar bien al fútbol y sacó puntos. Porque la realidad, a nivel de punto estaba mal, muy mal la luna. Sí, sí. Estaba muy mal. Hoy por lo menos tiene una ventaja de llevar un punto arriba, que para mucho no es nada, pero a lo que era es un montón. Lo que sí nadie podrá discutir, la cosecha del surdo López. ¿Pero cómo va a discutir? Porque vino acá con 10 o 11 puntos abajo y terminó con un punto arriba. Con un punto arriba. Hay que descontar 12 o 16 puntos, ¿no? Y sabiendo que en cualquier lado lo respetaron al equipo. Nunca se lo llevaron. Yo sé bien las cosas que nunca se lo han llevado por delante. Sí, quiere decir que el valor humano está, el valor futbolístico está, el surdo lo explotó, lo llevó. Y bueno, ahora tiene que tener la suerte de mantenerlo, ¿no? José, ¿la idea es más o menos parecida? Y sí, porque él tenía una idea de un 4-4-2, cuando se puede jugar con un enganche, se puede jugar con un enganche. Él logró hacerse fuerte defensivamente en un momento, que era duro para el equipo, lo hizo fuerte. Y bueno, todas esas cosas no se pueden desperdiciar. Imagínense que uno tiene que jugar 5 o 6 partidos, que pueden ser 7 porque hay que jugar una promoción. Pero para este plantel son finales. Claro, ¿quedan 5 o 7? Claro, ¿5 o 7? ¿7, por favor? No, mejor 5. No, se va a decir eso. No, porque nos salvamos. No, pero eso. Sí, nos salvamos. Y bueno, pero al sueño hay que vivir. Sí, sí, está bien. Las cosas yo digo que siempre hay que esperarlas como terminan. Hay que arrancar de máxima. Pero lógico, hay que esperarlas como terminan. No, como uno la quiere plantear antes y explorar antes, hay cosas que no arranca tampoco, no la haría. Yo creo que hay que jugarlo, es un torneo que hay que jugarlo. Son 5 fechas que puede salir cualquier cosa a favor del club, ¿no? José tiene 59 años, ¿no? Sí. Nació el 9 de noviembre. Desde el 52. Desde el 52. Quisiera tener 55. ¿O 57? No, 55. Está lindo número los gallegos. ¿Sí? No, yo con 57 estoy cómodo. Sí. Lo que pasa es que el doctor que ya está cerquita de los 70 o algo más, ¿no? El doctor nosotros no lo conocemos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo andás? En definitiva estamos hablando entre pibes. Claro. Ahora le vas a dar el paso a la gente grande. Gente joven sin experiencia. Claro. Puede ser, sí. Somos inexpertos, somos unos pibes. Cuando necesiten experiencia en algún orden de la vida, cuente conmigo. No hay ningún problema. Siempre lo tiene que preguntar, todos los días se aprende. Estoy a disposición de ustedes. Todos los días se aprende. ¿Cómo está? Bien, bien, Miguel, bien. ¿Qué manera de hacer? Liba, alumna. Un día renuncia un técnico, el mismo día asume otro. A los 5 días renuncia un técnico, asume otro. Pero usted viene la botella media vacía. O el vaso medio vacío. No me ponía, digo que a los maduleos. No me ponía que a los maduleos. No, no, no. Espere, espere, espere. Lo que hay que, y que es elogiable, y que no sé si hay otro hecho similar a este, es la capacidad de reacción de alumnos. Un técnico se va, a las dos horas teníamos otro técnico. Se va el segundo técnico, a las dos horas teníamos el tercer técnico. Yo quiero creer que... Usted que tiene experiencia en el fútbol. Perdón, le hago... Sí. ¿Alguna vez supo de una situación similar? No, yo lo que espero que ustedes... Entonces, elogímos la capacidad de reacción. Atiéndame una cosa. Espero que no haya sido cuestión que venían hablando ya con Boneto y que venían hablando con el pistola antes para echarle al otro, ¿no? No, 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 no. Ah, bueno, bueno. Lo de Miguel, él lo fue planteando de a poco porque evidentemente le resultaba difícil dejar de lado el compromiso que había asumido con el club y con la gente y fundamentalmente con el plantel. Entonces, fue dilatando la decisión y bueno, sí, en algún momento se conversó, a ver que inclusive estaba acá Pistola, era uno de los candidatos a reemplazarlo a Miguel. Sí, ¿y por qué no Vázquez y Boneto? Porque se conversó con Boneto y se tuvo en cuenta, en el caso de Boneto, la proximidad estaba en Córdoba, conocía el plantel, estaba al tanto de los rivales, es un técnico de la categoría, se pusieron en juego una serie de factores extra profesionales porque ambos técnicos tienen una condición profesional que es valorable. Lo que sucede es que después nos sorprendió la condición moral. La de Boneto es una cosa inexplicable, salvo que lo haya enviado Unión de Sunchale a dirigir a Lumni, porque en cuatro días, armó un desastre. Fue muy duro, Reina, recién, con algunos conceptos que vertió. Pero Miguel, escúcheme, viene un miércoles y se va un lunes mintiendo, mintiendo. Ah, no es cuál es el partido más importante del año. Pero, pero, y disociando, pretendiendo disociar, porque pretendió generar acá un problema entre el plantel, los dirigentes y él erigirse una especie de prócer, una especie de prócer que venía acá a pelear por los intereses del plantel. Entonces, este muchacho yo creo que se equivocó, verdaderamente se equivocó, yo no lo conocía, bueno, yo no lo conocía ahora. La verdad que me queda un recuerdo de él, que no iría a comprar cigarrillos al quioco de la esquina con él. Pistola estuvo como técnico en Lumni e hizo una buena campaña, esa es la verdad. Se fue a Buenos Aires, se quedó esperando que lo llamaran y se le apolilló el teléfono. O sea, por ahí cuando has hecho una mala campaña, que eso es un desastre, que está por ir al descenso, no te llaman. Pero cuando has hecho una campaña más que respetable, al Lumni estaba destruido en esa ocasión. Vino pistola, consiguió resultados y más o menos se reacomodó la cosa. Sí, no, aparte la gente tiene un recuerdo de que se nos fueron yendo jugadores a medida que iban pasando la gente. Y bueno, acá hubo una situación de refuerzo muy buena, que fueron Rena y el Bocha Maldonado, que un rendimiento dieron muy bueno en la segunda etapa. Y bueno, y se pudo sacar adelante, faltando dos fechas, prácticamente nosotros no jugábamos ni promoción, nada. Exacto. Pero el fútbol tiene esas cosas. A mí no me alarma esas cosas. Por ahí el respeto, nada más. Esas cosas. Uno tiene respeto. Entonces decir, bueno, no vas a ser más el técnico o no será, o mirá, pasó esto, esto, esto. Hubiera sido una cosa cordial, normal, porque uno lo entiende. Exacto. Además, el dirigente es el que elige un técnico, no el técnico elige un club. Sí, señor. No es así. Porque quedaba todavía ligado a la relación, ¿no? Sí, sí. Yo me fui con un diálogo, pero bueno, después... Y hoy en día, por ahí, tengo diálogo, pero a uno le hubiera gustado, porque uno había armado un proyecto con cinco o seis pibes del club que después terminaron jugando. Entre ellos está ahora Volátil jugando, está Caler jugando, está Vadiga jugando, todos chicos, Peñalosa jugando, chicos que han salido, que eran del club y era un proyecto armado en la forma que se podía armar en el alumni, ¿no? Recién se armaba algo y bueno, quedó así, mala suerte. A mí me es mala suerte en el sentido de que uno no pudo venir y por ahí se podía haber hecho otras cosas.